Miren, mi nombre es Víctor Guzmán, yo pertenecí a la iglesia de Jainton Park. Yo tengo un caso medio triste de mi compañera que fue muerta en el templo con la inteligencia del ministro que no quiso que llamaran los paramédicos. Porque el templo estaba en construcción y como no tenían permisos, él no permitió que los paramédicos llegaran. El ministro se llama José Luis Serrano. Él prefirió el nombre de la luz del mundo que la vida de mi compañera que dejó tres hijas pequeñitas de tres meses, seis años y siete años. Y yo en ese momento estaba en México. Y cuando regresé de México, lo primero que me dijo el ministro José Luis Serrano no hables con ningún hermano. Y a los 20 años, una hermana mía en la carne me reveló la verdad porque estamos trastornados de la mente. Yo los comprendo porque yo pertenecía ahí. ¿Por cuánto tiempo perteneció usted ahí? Por 25 años. Y la vida para mí era la luz del mundo. Hoy, toda mi familia la he confrontado. Pero solamente Dios puede sacarte de esta secta. Eso es. Maldita le llamo yo. Y ese es mi pequeño testimonio. Me ha marcado a mí la luz del mundo de por vida. Y a la muerte, permítame preguntarle, a la muerte de su esposa, ¿se atendió la iglesia de apoyarla a usted, de mantenerla, de darle sustento? El ministro muy astuto me dijo, ¿sabes qué? La iglesia se va a hacer cargo del funeral, pero no de los gastos. Porque él no quería, me imagino, que se escapara la verdad. Y toda mi familia nunca me lo comentó porque todos pertenecemos. Porque yo solamente, yo deserté. Me dio mucho coraje. Y muchas ganas, con ganas de matar. Pero dije, esta no es la solución. Dios se encargara de ellos. Porque Dios, Dios no puede ser burlado. Y la prueba más grande, ella fue bautizada por Nazón Joaquín. Esa gran bendición tuvo, según ella. Según la luz del mundo. Y al morir, ese día ella dejó una carta escrita, dedicada para Samuel Joaquín. Hace 23 años. 23 años. En Highton Park, California. En unos avivamientos. Se puso mala, yo creo que se le bajó la presión. Y el ministro no quiso que llamara a los paramédicos. Le saquenla. Y la cruzaron para el frente de la iglesia, unos apartamentos de la iglesia. Y la hermana que la recibió, entre comillas, dijo, ¿sabes qué? No la quiero aquí porque ya está muerta. Sáquenla de aquí. Se les cayó. Y como en los 20, 25 minutos, llamaron los paramédicos, pero ella ya estaba muerta. Había fallecido. Sí. Y aparte del funeral, ¿se siguió atendiendo la iglesia? ¿Alguna atención para usted? Nunca, nunca, nunca. Y esos son los que se dicen ser los hermanos de... Esos son los hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios. Yo tengo... Pues solamente Dios me ha confortado. Porque sí tenía mucho coraje y... Pero... Dios se encargará de ellos. Así es. Ahí mi respuesta. Es todo. Le agradezco, hermano, esas palabras. Y como usted lo ha dicho, Dios lo seguirá confortando. Sí. A través de todo esto. Solamente Dios porque... Dios es justo y Dios es noble. Dejé creer... Dejé de creer yo... En la luz del mundo. En la luz del mundo, pero no en Dios. Porque si despierto diario, es por la voluntad de Dios. Así es. Es todo. Bueno. Dios le pague. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Dios lo bendiga. Mira, hermano, no me lo voy a creer, pero... A veces, yo pertenecía a la iglesia algo así como unos 15 años, hermano. 15 o 18 años estuve yo en esa iglesia. Y no me va a creer, pero... Algunas veces que yo fui a avivamientos... La cantidad de hermanos no era tanta para el ruido tan tremendo que se hacía. Haga usted de cuenta que estuviera dentro de un estadio lleno de gente... Que uno no entiende de dónde salen tantas voces, hermano. Porque en un solo hermano, pues hay una voz, no dos o tres, ¿verdad? Pero ahí se escucha un ruidajo, hermano. Espantosamente tremendo. Mire, los hermanos, le voy a explicar. Están de rodillas. Y repiten todo el tiempo. Gloria a Cristo. 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 Gloria a... Sin parar. Obviamente que hay hermanos que están ahí en medio de ellos, caminando en medio de ellos. Y se acercan al oído de uno y le dicen en el oído. Arrepiéntase. Pídale perdón a Dios. Háblele de que no sé qué. En nombre de su apóstol santo. Pídale que lo haga su hijo. Pídale que le dé la promesa. Dios lo ama. No sé. Bueno, todo eso se lo dicen. Y tiene que ser el apóstol, ¿eh? Si no lo dice así, en su mente, no le piden el nombre del apóstol. No se puede. Con la boca uno no puede hablar otras cosas. Nada más tiene que decir, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo. Pero la mente de la persona tiene que estarse reconociendo, haciendo un análisis de conciencia, pidiéndole por la autoridad de su apóstol que le mande la prenda del Espíritu Santo. Bueno, puras tonterías. Después la gente empieza a babear, hermano. Y no se debe de detener, ni limpiarse, ni nada. La persona se tiene que... Las instrucciones son esas. Usted se tiene que olvidar de su cuerpo. Usted lo único que tiene que pensar es nada más en glorificar con su boca y pedir la promesa con su mente. Pues así empiezan los hermanos. Duran horas, hermano. Horas. Cuatro, cinco, hasta seis horas duran algunos ahí pidiendo, hincados. En el piso. No creo usted que no se puede poner una almohadita. Nada. No, no. Tiene que ser así en el piso. Y eso es en los templos que están... Ok, aquí se terminó el audio, pero comienza aquí la segunda parte. Hay unos templos, hermano, en algunos lugares que no tienen piso de cemento, o no tienen piso de mármol, o de cuando menos de vitropiso. Tienen piso de piedra, hermano, y de tierra. Algunos están, este, tienen... ¿Cómo se llama? Gravilla. En el suelo. Grava. Y los hermanos ahí se tienen que hincar como usted. Y ahí duran horas, hermano. Cuatro, cinco, seis horas ahí. Se pelan las rodillas, hermano. Se pelan las manos, los codos. Porque quiero que sepa que entran como en un trance. Como en esos trances que los chamanes... Se ha visto los chamanes cuando consumen una droga y entran en trance y empiezan a alucinar. Y así, hermano, también estos hermanos entran en un trance. Mire, es que es muy normal. El esfuerzo físico es muy grande. ¿Cómo se llama? La manipulación mental es muy grande. Y los hermanos, en algún punto, su cerebro produce cierta combinación, yo no sé. Y es como si estuvieran drogados, entran en trance. Mire, hermano. Delante de Dios le digo esto, yo no estoy mintiendo. Usted se lo puede preguntar a más de un hermano. Y le va a decir que es cierto, no estoy mintiendo. Los hermanos, algunos, empiezan a aplaudir, hermano. Con fuerza. Con fuerza. Como si estuviéramos hablando de pajaritos, hermano. Aleteando. Así, con sus palmas de sus manos y sus brazos, empiezan a aplaudir. Pa, 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 pa. Pero fuerte, hermano. Pero fuerte. Y se pelan las manos. Se hacen ampollas. Algunos de ellos salen todos raspados. No sé quién los rasguña. Salen rasguñados. Ellos dicen, yo me rasguñé yo mismo, yo creo. No, hermano. Porque, mire, yo los he mirado. Yo fui a los avivamientos alguna vez también. Y me dieron por espiritual. Me dieron por espiritual a mí. Pero yo hace muchos años. Y uno no se acuerda, hermano. Uno pierde el conocimiento ahí. Uno entra en una especie de trance bien raro, hermano. ¿Quién sabe qué está pasando? Yo después me sentía mal. Yo le pedía perdón a Dios. Porque yo decía, ¿cómo es posible que uno pierda? Porque uno no espera eso. Uno espera que las cosas sean en conciencia. Como decía el apóstol Pablo, oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si uno entonces pierde el sentido de lo que está uno haciendo, entonces eso ya no es de Dios, hermano. Eso ya no es de Dios. Y a todos mis hermanos que los han dado por espirituales, les ha pasado lo mismo que a mí. Que de repente ya no se acuerdan. Y el tiempo se va bien rápido. Uno ya no se acuerda ni cuánto tiempo pasó ahí. Una cosa bien fea, hermano. Y fíjese, lo triste de esta situación es que mis hermanos creen que ellos mismos se rasguñan. Y salen todos rasguñados, salen adoloridos, golpeados. Algunos quedan afónicos porque gritan, hermano. No crea usted que nomás gloria a Cristo. En algún momento ya entran ellos en ese trance y empiezan a gritar con todas sus fuerzas y lloran. Y lo más terrible, hermano, es que empieza a generarse una especie de salivación como de baba. Empieza esa baba como a producirle asco al hermano o a la hermana que está ahí, pero no puede limpiarse porque no puede hacer eso. Sigue él ahí, agachado, pidiendo gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo. Y de repente se viene una especie de mucosidad bien densa, hermano, pero viscosa. Yo sé que suena asqueroso, discúlpenme lo que estoy platicando, pero es necesario. Una especie de viscosidad, hermano, muy alta. Un moco súper espeso que sale a lo mismo tiempo de la boca y de la nariz y escurre así hacia el piso, hermano. Los hermanos quedan ayudando ahí, traen acerrín en bolsitas, acerrín, y lo van tirando en el piso para que vaya juntándose toda esa mucosidad y las babas y lágrimas de los hermanos. Algunos quieren vomitar y avientan una especie como de vómito amarillo, fosforescente, hermano. Una especie de... Y dicen los hermanos, es que se está limpiando, es que tenía malos espíritus. Es que, hermano, eso es la bilis. Eso lo produce en nuestro cuerpo de manera natural la vesícula, hermano. Es la bilis que se junta porque como está uno en una posición hincado, el estómago está semioprimido con el propio cuerpo. Entonces está uno hablando ahí, se está uno sofocando, está uno hablando, está uno... Es una tortura muy grande para la iglesia, hermano, una tortura muy tremenda. Y termina uno arrojando esa bilis, hermano, ahí en el suelo. Y luego viene un estado como de, como de, le digo, de enajenación. Y ya, ahí los hermanos, ya está recibiendo y lo anotan en una lista. Normalmente todo esto se acaba siempre el sábado, porque el domingo los dan en la dominical o en el servicio de la tarde, los dan por espirituales y les da la bienvenida. No, los hermanos ya cuando por fin los nombran y pasan, se sienten tan aliviados, tan contentos, se les ve su cara. Pero no es por el hecho de que hayan recibido nada, porque muchos no saben ni qué pasó. Por ejemplo, yo, ¿sabe? Pues usted decía, oh, qué bueno. Pero qué bueno porque ya no le va a volver a tocar vivir esa experiencia. No creo usted que porque... No, porque es una cosa muy pesada, hermano. Yo sí le puedo decir que los hermanos que nunca lo han vivido, lo ven en los otros y dicen, ay, Dios mío, ¿qué será? ¿Verdad? Una cosa tremenda verlo en otro. Pero vivirlo es, hermano, como si lo apalearan a uno, porque es por días. Aunque usted hubiera recibido a media semana, por ejemplo, si hay avivamientos que han durado una semana entera, de lunes hasta el sábado, y lo siguen dejando que vayan y pidan y es un tormento. Muchos van un día y luego ya no regresan. Y pasan años y no reciben y no reciben porque no quieren vivir eso. Se siente uno golpeado, lastimado, como si le hubieran dado una paliza, hermano. Una paliza. Le duele uno la garganta, le duele uno el cuerpo, las piernas, los brazos, el pecho, el estómago. Se siente uno enfermo casi de muerte. Se siente uno mal por el esfuerzo tan tremendo. Son muchas horas hincado ahí haciendo eso. Es una cosa muy escandalosa, hermano. Y la gente no lo ve, no dejan entrar a nadie extraño. Si no es de la iglesia, no lo dejan entrar. Y no lo graban. Esas cosas son bien difíciles porque la iglesia no quiere que nadie sepa qué sucede ahí adentro. Lo que se sabe es porque nosotros lo hemos platicado, hermanos, lo han contado. Yo le puedo a ustedes y con mucho detalle, cada parte, cada cosa, porque yo he estado ahí, lo he visto y lo he vivido también y sé lo que es eso. Es horrible, hermano, horrible. Guau, qué interesante lo que está diciendo el hermano. Y no voy a dar su nombre. La luz del mundo siempre anda tratando de figurar quiénes son las personas que hablan aquí en mi canal. Pero eso nomás lo tratan de hacer por intimidación. El punto aquí es que esta persona obviamente tiene experiencia y ha pasado por estos avivamientos. Y lo que él está describiendo se escucha ahí como que ahí también ocurre mucho de posesión demoníaca. Obviamente ahí claramente se trata con manipulación, mucha manipulación. Es triste. Aquí les voy a enseñar unas imágenes. Déjeme ver si les puedo enseñar. Estas son imágenes de jóvenes y lo que me molesta a mí mucho de esto cuando hacen estos avivamientos es que muchas veces son niños. Miren, aquí está este niño. Lo tienen de rodillas. Según ellos están, miren. Ven cómo los tienen. Miren, imagínense que este sea su hijo, tan jovencito. Que los tengan ahí manipulándolos, llorando de rodillas, porque están pensando que van a recibir una bendición. Y aquí hay otros jóvenes de aquí. Esto me molesta mucho porque esto solamente es pura manipulación. Y lo hacen porque están programándolos que creer. Observen este. Aquí tienen una calcamonía atrás en la espalda. Eso lo hacen para saber cuáles son las personas y cuáles han recibido. Marcan ahí cuáles han recibido la bendición. Que es, según ellos, el Espíritu Santo. Pero en verdad son demonios. Estas personas se están abriendo para demonios. Y hay personas aquí que están manipulando. Es triste. Es triste. No tienen que hacer esto para recibir a Jesucristo. Sí, se tienen que humillar por pedir perdón por sus pecados. Pero esto aquí ya, esto ya es algo diferente, amigos. Esto yo aquí, esto ya aquí es la manipulación de niños. En estos ahibamientos. Pero vamos a seguir escuchando un poquito más de lo que dice el hermano. Y mira, hermano, este, me estaba acordando ahorita que le estaba mandando el audio anterior. Que cuando yo pedí mi promesa, yo era muy joven, hermano. Yo tenía 20 años, 21 años tenía yo cuando yo pedí mi promesa ahí en esos supuestos avivamientos. Y yo estaba, hermano, pues igual que todos los hermanos, hincado, llorando, pidiéndole a Dios que me hiciera su hijo. Porque así le dicen a uno, pídale a Dios que lo haga su hijo. Usted es un bastardo, le dicen a uno. Usted es un bastardo porque usted quiere. Y usted aceptó bautizarse porque usted quiere ser hijo. Pero falta que Dios le diga a usted que sí. Y la forma en la que Dios lo acepta a usted es dándole el hablar en lenguas. Hablar, hablar, este, recibir el Espíritu Santo. Si no, usted es un bastardo, usted no es un hijo legítimo. Uy, a mí me daba mucho pesar eso. Me daba, cuando me decían eso, yo me soltaba llorando porque, pues, dígale que no quiere ser bastardo. Dígale que usted quiere ser su hijo. Y estas personas están muy entrenadas, hermano, para identificar en los hermanos por dónde, por dónde causarles el sentimiento. De hecho, ese es su trabajo de estos hermanos que ayudan ahí, entre comillas, que ayudan. Que se le acercan a uno al oído y le dicen dos, tres cosas y ven la reacción del hermano. O sea, el hermano empieza a llorar y le brota el sentimiento. Siguen por ahí, por ahí, por ahí. Porque ven que ahí es donde le duele al hermano. Y así, hermano, así, llórele al Señor. Llórele. Pídale, dígale que usted no quiere ser un bastardo. Dígale al Señor que usted no quiere ser un hijo, este, y reconocido. Y dígale a Dios que usted está arrepentido y que usted quiere que lo haga a su hijo. Y que no sé qué. Entonces, uno llora y llora. Yo estaba llorando, hermano. Y yo sentí como claramente alguien me agarró la mano, hermano. Y yo le voy a ser honesto. Yo abrí los ojos. Y no había nadie, hermano. No había nadie. Hasta volteé a ver a los lados, a ver qué. Y no había nadie. Yo me asusté mucho. Me paré. Fui, me hincé en una, me sienté en una banquita. Y un hermano fue y me dijo, ¿por qué se paró, hermano? Vuelvas a hincar. Y yo le dije, es que me agarraron. Y me dijo, son, son espíritus, hermano. Es el diablo. Y va a oír que le hablan y que le dicen cosas. Y yo dije, no, no. O sea, yo estaba asustado. Yo no quería. Me volví a hincar, hermano. Y no me acuerdo si fue a ese día mismo o al día siguiente. Que en el oído, hermano. Yo escuchaba que alguien me hacía. En un oído. Del lado izquierdo de mi oreja. En mi oreja izquierda. Alguien me hacía así. Y yo estaba bien asustado. Yo volteaba a ver. Y no era nadie, hermano. Ahí hay espíritus de todos, hermano. Que andan. Porque esto es verdad. Lo que decía el apóstol Pablo. Son espíritus que vagan por los aires. Y yo batallé mucho, hermano, con eso. Y los hermanos que han estado en avivamiento saben. Y le van a poder confirmar esto. Y quien escuche este audio van a poder confirmar. Si yo estoy mintiendo. O estoy diciendo yo una verdad. Porque así lo enseñan a uno. Así le dicen que se tiene que hacer. Y yo cumplí con lo que se me dijo. Y se me dio por espiritual. El domingo siguiente. De esa semana que hubo avivamiento. Y es muy común. Que en los 14 de febrero. Antes, cuando vivía Samuel. Se hacían bautismos. Por cantidades muy grandes. Porque se esperaban todas las iglesitas. De alrededor de los templos grandes. Para ir a llevar a todas las almas. Que se querían bautizar. Y luego después de los bautismos. Venían avivamientos. En casi todas las iglesias. Y entonces era muy común. Que eran cantidades muy grandes. De personas. Haciendo esto, hermano. Pero como le digo. Es un escándalo tan grande, hermano. Lo que se produce dentro de un templo. Que algunas veces los vecinos escuchan. Fuera de. En las casas de al lado. Los vecinos. Y se quejan. Dicen. Bueno. ¿Por qué tanto escándalo? ¿Qué hacen ahí? Hay gente que ha dicho. Tienen orgías. Tienen. Se oyen gritos. Se oyen. Se oyen. Se oyen. Gemidos. Se escucha. ¿Qué es eso que están haciendo ahí? Y no lo estoy inventando, hermano. Pero muchas, pero muchas personas a lo largo de la historia se han quejado. Hace unos días yo, este, platicando de estas cosas, busqué yo ahí, estaba con un amigo, estábamos buscando en el Google Maps la ubicación de un templo. Y vimos ahí, en los comentarios que pone la gente, que decían precisamente que eran unos escandalosos, que hasta altas horas de la noche tenían gritos y llantos y de todo. Y es que es eso, hermano. Es eso. Son, son mucho ruido el que se produce increíble. Y cuando uno está adentro, este, ya no está uno pidiendo, sino está uno ahí formando parte de la iglesia que va, porque no va toda la iglesia. En los ayudamientos van algunos y están, claro, va quien quiere, ¿verdad? Tampoco obligan a nadie, ni va a la iglesia normal, como a un servicio, pero al final del servicio, la mayoría de él se va y se quedan nada más los que quieren, este, ayudar o estar formando parte del servicio. Porque mientras todos los hermanos están pidiendo, se hacen cantos, los coros están cantando, algunas veces canta la iglesia, están, se oye el ruido de los cantos. Pero se oye otro escándalo mucho mayor, más tremendo, que los cantos ni se oyen, con eso le digo todo. Imagínese, todo un coro cantando, no se oye porque lo opacan los ruidos de todos los que están gritando. Se oyen gritos, hermano, que no crea usted que, gloria a Dios, nada, no se oyen. Así como usted lo puso ahorita en el video, se oyen gritos así, hermano. ¡Gracias! 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 Gritos raros, hasta voces que uno dice, ah caray, esto de dónde sale, increíble hermano, y esa situación que le describí hace un rato, esa baba, ese moco pegajoso, esos fluidos amarillos, fosforescentes que los hermanos echan mucho alrededor de todos los que están ahí hincados, en frente de ellos alrededor, así sobre todo lo que está tirado en el suelo, echan acerrín para que se pegue ahí, y luego pasan con uno de esos con los que se limpia el suelo, como con un rastrillito, recogiendo todo eso, echándolos en bolsitas, traen bolsitas de esas de basura, y van recogiendo todo lo que ya está mojado del acerrín, lo van recogiendo y van echando nuevo, y así se la pasan todas las horas hermano, recogiendo todos esos fluidos de los cuerpos de los hermanos que están ahí, y se oye un aplaudidero, y un gritadero, y un ruido increíblemente, podríamos decir, infernal hermano, en lugar de que fuera algo, ¿verdad? Por supuesto que los mundanos van a decir, no, es que es Dios que está sacando, si se oyen espíritus, porque Dios los está sacando, yo pienso que se le están metiendo más bien a las personas que están ahí, pero bueno, eso es este, si tiene alguna pregunta hermano de algo, yo con gusto le puedo contestar, este, lo que yo viví, claro, no voy a hablar de lo que yo no sé, no me conste, ¿verdad? Nada más de lo que yo he visto y he presenciado, de eso sí le puedo dar testimonio. Wow, eso es muy increíble lo que me está diciendo este hermano, y saben que es lo que describió ahorita, les voy a dar un ejemplo aquí para que vean este, un ejemplo de un video, aquí en un canal de YouTube que se llama Sinai Cordero, es la luz del mundo, y este video que toca a ellos, alguien grabó una sección de un avivamiento, y lo hizo de afuera y quiero que lo vean. Amigos, ¿ustedes creen que esto es algo saludable para su salud mental? Estando en estos lugares, en estos lugares donde hay estos, según avivamientos, son claramente casos de posesión demoníaca, otra vez tocó este video. Amigos, salgan de esta sección, peligrosa, salgan de aquí, hay demonios en esta secta. Amigos de la luz del mundo, esto no es normal. Esta es posesión demoníaca. Pero ustedes han estado tanto tiempo, tan lavados del cerebro, que piensan que esto es normal. Ustedes piensan que esto es recibir el Espíritu Santo, que están cayendo bajo bendición, como le dicen ustedes. Esto no es bendición, esto es posesión. Esto es un lugar que está infestado por demonios. Yo recuerdo cuando yo caminé esas calles ahí en la hermosa provincia. Yo recuerdo la opresión satánica que sentí cuando me metí a ese templo. Hay demonios en esta secta y se están abriendo para demonios. Eso que los acabo de tocar aquí es evidencia de posesión demoníaca. El hermano que habló, él nos dijo claramente. Eso que veían los oídos, bla, 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 bla. Esos son demonios. Eso no es normal. Y hasta ellos admitieron que eran espíritus, pero que estaban saliendo. No, no estaban saliendo. Estaban entrando. Cuando los meten en estos lugares, los ponen en trances. Porque quieren que no piensen. Quieren que se abren. Que se abran para que le entren demonios. Y lo están haciendo con niños. Eso que están haciendo aquí, amigos, los están manipulando. Esta persona que está acá atrás, hasta parece que está riendo. Como que todo es parte de un show para él. Parte de la manipulación. Amigos de la luz del mundo, ya le están jugando con sus almas. Dios los ama a ustedes. Sálganse de esa secta porque hay demonios allí. Pero Dios ya se ha enojado. Dios ahora, por eso tiene a Nason Joaquín arrestado. Han puesto a Nason Joaquín en lugar de Dios. Y ahora está llegando este castigo. Porque Dios ya no pudo soportar esto. Y ahora, ¿qué van a hacer ustedes miembros? Los obispos de la luz del mundo. Con todas estas personas que han salido. Que han sido escandalizadas. Por las acciones de Nason Joaquín. ¿Qué van a hacer con ellos? Y por las cosas por las cuales sus propios abogados han admitido que ha hecho. Esto es toda una secta satánica. Amigos, clamen a Jesucristo solamente. Díganle a Jesús que los perdone por andar siguiendo a un Dios falso. Que los perdone por caer en la idolatría. Y que te limpie de todos estos demonios. Y que el Espíritu Santo en verdad te dé paz a tu corazón. Amigos, amigos de la luz del mundo. Si ustedes quieren hablar conmigo. Ustedes siempre me pueden enviar un correo electrónico a luiserreyes440hp.yahoo.com Solo que recuerden que recibo muchos emails. Y a veces me dura semanas antes de que conteste. ¿Ok? Bueno amigos, con esto los dejo. Jesucristo los ama. Sálguense en esta secta. Dios les bendiga. Dios les bendiga.